Torearon los perros Temprano serían las diez y monedas Y yo imaginé que andaba algún zorro Por el gallinero comiendo los pollos Pero así no fue Torearon más fuerte, salté de la cama Me puse las pilchas y ya manotié La daga filosa y entrando en el patio Esto es un asalto, el grito escuché Son muy mocositos, me dije al mirarlos Pero armas potentes empuñan los tres Pensando en mi china, mis hijos, mis nietos Mesmo que culebra, manso me arrollé Pensé pa' mi adentro, tragando amargura Ya no es aquel tiempo que tanto añoré Sin llave ni tranca, la puerta del rancho Sin miedo a lingera que andaba de a pie Sin llave ni tranca, la puerta del rancho Sin miedo a lingera que andaba de a pie Y ya manotearon, facón rastra y cinto Completo el chapeado que de a poco armé Un poncho tejido por manos mapuches Y en Pampa que un día compré por Neuquén Las pocas alajas de mi compañera Los reales de un sueldo, sudores de un mes También de Trespingo que arriepa la feria El moro, el Picasso y el tostado Argel La fina mantita de pura vicuña De mi padre gaucho en vida que fue Su hermoso rebenque con las iniciales Que colgado era como verlo a él De nada le sirve Si un día cualquiera Tira o panza arriba Por ahí los veré Cubierto de plomo Por la policía Y un paisano honrado Yo seré de pie Cubierto de plomo Por la policía Y un paisano honrado Yo seré de pie